Para resolver un añejo problema de los habitantes de colonias del sector oriente de Navajoa y con inversión de más de 13 millones de pesos, el alcalde Alberto Natanael Guerrero López inauguró un tanque de almacenamiento de agua con una capacidad de 2 millones de litros. Destacó que se trata de una gran obra que dará solución a largo plazo para las familias de esa parte de la ciudad y que a su administración le querrá el gran orgullo de haberle servido siempre pensando en grandes obras y proyectos, pero sobre todo en soluciones para los navajoenses. Recordó que uno de los grandes problemas era el del agua potable, que de no tener grandes soluciones iba a causar crisis, pero lo más grave era heredar a las próximas administraciones y a los navajoenses, un problema que después iba a tener una solución muy costosa. Recordó que lo que hicieron fue utilizar los recursos municipales y empatarlos con los federales, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para empezar distintas acciones como se hizo con la campaña Agua para mejorar con 20 obras estratégicas para poder atender una necesidad muy riesgosa para la gente.